Música Pero la verdad es que te pendejo No tiene nada de intelecto, tampoco tiene reflejos Pero es normal cuando se metan en su meta Y empiezan a jugar con el juego Entonces voy a hacerte esto Demasiado discreto Separo la base y te comento por qué Porque estaba a través con sus labios propuestos Con sus labios propuestos No mames pendejo, yo no puse el huello Tenía guillotina, ya viste asesina Viste predomina el rey de los reinos Pero, viste, soy certero Claro que yo tenía mi cuello Saben que lo que me comenta la niña Que tú tenías el cuello, la gitanilla La gitanilla, te trabaste No hay pedo, la calificaste Me imagino Esas trabadas son muy graves, igual que tú Es normal, se dislocan Con mis líricas que son demasiado fonéticas Pero no te preocupes Pablo Coelho vino para liberar tu suerte Tu suerte me lo dice este cabrón Loco le gano en esta competición Loco el cabrón me habla de mis graves No sabían, hijo de puta, tenía ese ecualizador Bueno madre perro, que me dice este cabrón Lo voy a ganar a mí, pero yo mato a este puto Hijo de tu puta madre, no me hables de Coelho Hijo de tu puta madre, porque es que no viene agudo Por favor, estás agudo Creo que ya te puse en ese grave Pero por favor, esa voz Creo que se fue, ¿qué? Pa' los Andes Pero bueno, es normal que tú te andes con esa madre Porque sí, puedes improvisar agresivo Para cuando metes más ese cerebro Ese cerebro me lo dice esta niña No me hables de los graves Que te metes cinco líneas Porque pongo el pentagrama Ya viste, ya mi niña en el pinche pentagrama Yo sí que pongo a mi negrita Luego a mi blanquita Y luego una redonda Ya viste, hijo de puta Que mejor no te escondas Porque te viene rápido como esa fusil La puta semicorchea No va a evitar que te escondas Quiere que lo esconda, pero no puede hacerlo Quiere hacer rápido con estructuras Pero no puede Porque sabe que ese día de internet No se queda abajo Porque su coeficiente está en cero Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Que tu sede no puede procurar Fueros de cerebro Entonces, te voy a decir Ese es eso Que practique más sucesos Más sucesos Yo saco mis sesos Porque soy el destripador Te pego con la pinchacha Pedazo de mierda Porque yo sí sueno cabrón Luego te voy a chingar con el hacha Luego le digo a ese carnal Hijo de tu puta madre Te voy a asfixiar Pendejo Pues me llaman Sao Última vuelta Entonces, llamame Kratos Por la lacha de Leviatán Porque yo la tiendo a aventar Cuando la aviento Siempre tiende a regresar ¿Lo ves? Es normal que tu intelecto Nunca alcance esto Yo sin adaptarme al beat Sin hacer nada Te estoy ganando Mucho presupuesto Mucho presupuesto Me lo dice la nina Eres Kratos Hijo de puta No puedes sin tu cuchillas Hijo de perro Última Oh no mames ¿Cómo vas a ser el Kratos? Si hasta un puto semidios Pendejo te puso en cuatro Tiempo Jueces lo tienen Veredicto Los jueces En tres, dos, uno Hay una réplica Sabemos que se lo llevó esto 4x4 Completamente libre Tres vueltas Arranca el que termina ¿Cómo son? Tres vueltas 4x4 Completamente libre Échame un beat Bien mamalón Will Recórreme Al mercadito Represente In León, Guanajuato Represente Mano arriba, ok Mano arriba, ok Ey, ey, ey Ahí se la saco En tres, dos, uno Me dice el pana Pero siempre el ladrón lo mata Ya viste que lo acata Sigue a la cervatana Hijo de perra Entendiste ese sol feo No sabiendo que este güey Siempre se fuma en la escala Pero perro ¿Qué te pasa culero? Por favor Cualquier pendejo puede hacer eso Es normal Él te entendió la rima Porque nadie te pudo captar Es que yo sí soy inmune El pedo es que tu pinche Vos culeras Escucha el perro Bermúdez ¿Qué me dice eso inmune? No sabiendo pendejo Los brazos sí con cúter Yo me escucho como el perro Bermúdez Porque hago, hago Siempre un zambombazo Agüero Es normal pendejo Cuando te metes con intelecto Queras en el cero ¿En serio? ¿Y te sientes un cabrón? Hace un zambombazo Él solo Con el cuerpo de balón ¿Qué me dice esta ramera? Y luego la cabecita Pues así lo hace cualquiera Estás bien gorda Estás bien marrano Yo ya acepté mis defectos hermano Pero te voy a contar una cosa el día de hoy ¿Tú ya aceptaste que no eres bueno en la improvisación? Tiempo, aplauso Batallón, batallón Arreputado Jueces lo tienen Veredicto de los jueces En 3, 2, 1 Se lo lleva el semidiós